Súper. Buenas tardes a todos los niños y niñas. Bienvenidos a todos los papás, abuelitos y hermanos que se encuentran en esta salita hoy miércoles 21 de octubre del año 2020. También vamos a saludar a tía Anitta. Tía Anitta, ¿cómo estás? Hola tía Carolina, muy bien, gracias. Gracias. Como todos los lunes, miércoles y viernes, vamos a comenzar con nuestra canción de bienvenida y luego veremos las instrucciones de la salita. Así es tía Carolina, nos vamos a saludar niños con mucho ánimo y energía en este día miércoles. A la cuenta de uno, dos y tres. Nos tomamos de las manitos, nos vamos a saludar. Hola, hola, amiguitos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Hola, hola tía Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola tía Anitta, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola mamitas y amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Muy bien, niños. Ya, vamos a compartir como siempre las instrucciones de nuestra clase. Normas para nuestra clase virtual. Somos puntuales. Nos ubicamos en un espacio cómodo. Levantamos la mano si queremos participar. Necesitamos comer durante la sesión. Mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique. Escuchamos con atención. Evitamos jugar o distraernos durante la clase. Hacemos nuestro mejor trabajo. Ya, niños. Muchas gracias, tía Anitta. Y tal cual como dicen las instrucciones y dijo tía Anitta, tranquilitos y con el micrófono apagadito, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que es un tangra, niño, y las cosas que se puede realizar con un tangra. Dice acá. Estrategia de clasificación y de construcción de figuras geométricas empleando un tangra. Porque el geoplano lo vamos a ver la próxima semana, niños. Comienza preguntando qué es un geoplano, perdón. El geoplano consiste en un tablero tal cual como ustedes lo ven ahí, generalmente de madera, el cual se ha cuadriculado. El geoplano es un recurso didáctico para aprender gran parte de las figuras geométricas. El tamaño del tablero es variable y está determinado por un número de cuadrículas que como bien dije anteriormente, lo vamos a ver la próxima semana. Existen distintos tipos de geoplano, pero el más conocido es el geoplano cuadrado. Y ahí ustedes pueden ver cómo está un cuadrado, un triángulo, un rombo. Se puede hacer un octágono también, niños. Todas las figuras geométricas que ustedes se pueden imaginar, pero el círculo, ¿ustedes creen que el círculo se puede hacer bien en un geoplano, niños? ¿Puede salir una circunferencia perfecta en un geoplano o en un tangra? No, cierto, no sale un círculo perfecto, niños. Por eso el círculo por lo general se excluye y se utiliza un anillo o puede ser un círculo externo y se coloca ahí en un geoplano o en un tangra, porque no queda un círculo de todo perfecto. Lo que ustedes tienen ahí, ahora, es un anito lo que hicieron esta semana, esto es un tangra. Ahí está, dos triángulos grandes, dos triángulos pequeños, un triángulo mediano, un cuadrado, ¿cierto? Y es un juego antiguo muy antiguo que consiste en formar siluetas de animales o cosas a partir de figuras geométricas. En este siguiente tangra, ahí ustedes pueden contar, hay siete piezas y todas las siluetas que pueden formar. En este caso, niños, ¿qué silueta se puede ver ahí? Gato, un conejo, un gato y un conejo. Gato, un conejo, un perro, un gato. Miren, y ese es como una bailarina, ¿cierto? Perro. Sí, como un cisne, ¿cierto? Gato. Se parece mucho a lo que una persona, ¿cierto, Antonia? Es muy parecido como al origami, pero se ocupa tangra y con figuras geométricas. Mira, ¿qué ángulo? El tangra está compuesto por distintas figuras geométricas. Acá pueden ver ustedes que está conformado por... ¿Qué figura geométrica es esta, niño? ¡Rectángulo! ¿La primera? ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¿La segunda? ¡Triángulo! 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 ¿La siguiente? ¿Qué acá abajo? ¡Triángulo! 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 ¿Qué será la última? ¡Triángulo! ¡Car Omուgrama! Paralelógramos. Paralelógramos. ¿Qué será la última? No, 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 no. ¿Qué será la última? Paralelógramos. Paralelógramos. Muy bien, niño. Es una palabra muy difícil de decirla, pero es un paralelogramo, niño. Lo que ustedes acaban de hacer ahí en su cartulina o en alguna goma eva es un paralelogramo. El tangra está compuesto por distintas figuras geométricas. Acá hay un cuadrado que se encuentra dimensionado. Las figuras geométricas, niños, tienen aristas que son las líneas de unión. Eso. Esas son las aristas, ¿ya? Son las líneas que unen un puntito con el otro punto. Sí, esas son las líneas de unión, dijo ella. Aristas de unión. ¿Ya? Ya, pensaba que era una liollita ahí. ¿Qué más? A ver. Ahí están, ¿ven? Ahí se ve. ¿Qué más? Ahí están las aristas. Y ahí se va formando el cubo que está dimensionado. Que está como en 3D, miren. ¿Ven? Esas son las aristas. Los puntos se llaman vértice. ¿Ya? Hay puntitos en todo este cuadrado, miren. Un punto, un punto. ¿Y qué los une, niños? ¿Una? Línea. 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 Vértice. Una línea. Muy bien. Los une una línea. Miren todos los puntitos que se pueden encontrar en este cubo. Es donde se encuentran dos o más elementos que forman una figura geométrica. En este caso formamos un cubo que es muy parecido a lo que es un dado, niños. ¿Ven? Si ustedes observan el dado, tienen una forma muy parecida a la que está al lado del cubito en 3D. Las aristas, sí, son las uniones de las líneas. Esas son las líneas, las que unen. Los puntos son los vértices. Aquí tenemos todo. Tenemos todo el conjunto y el dibujo en una gran visión de los puntos o vértices y de las aristas. La región interior de una figura, lo que se encuentra dentro de cualquier figura geométrica, es una región interior y es lo que se encuentra adentro. Lo que son las fronteras es lo que se encuentra al borde de la figura geométrica. ¿Ya? Todo el borde, eso se llama frontera. Ahora, ya que sabemos todo esto, vamos a ver qué nos resulta con el tangra. Por ejemplo, algunas actividades que podemos realizar con un tangra son un juego libre, donde perfectamente con triángulo, con el cuadrado, podemos realizar un cuadrado. Miren, con distintas figuras geométricas, juntándolas, formamos un perfecto cuadrado. ¿Lo pueden realizar? ¿Tienen listo su tangra? ¿Os falta recortar los niños? ¿Tienen listo su tangra? Ya no tenemos tanto. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que se necesitaba para el tangra, se envió, es una imagen muy parecida a esta, para realizar. En donde se encuentran dos triángulos grandes, dos medianos, o chiquititos, uno mediano que está acá, que es de color rojo, un cuadrado que está en el color amarillo, y un paralelógrafo. Y con todas estas figuras geométricas, formamos un perfecto cuadrado, a pesar de que sean figuras geométricas diferentes. Podemos lograr un perfecto cuadrado. ¿Quién de los niños tiene listo su tangra o necesita recortarlo? Porque también puede quedar como tarea. Ya yo creo que como tarea, porque nosotros hicimos la primera parte nomás. ¿Solamente el dibujo? Tía, sí, yo no tengo nada. Como no estuve en la clase, no sabía que había que tener esto. ¿Qué me dijo eso la mamita de Eva? Sí. Sí, sí. Todo esto, mamita, se envió en el WhatsApp. Está ahí. Y era justamente para la clase de hoy. Sí, pero no se preocupe, esto lo pueden dejar ahora como tarea. Pero, Lucianito, que tiene la figura ya cortada, ¿podría realizar este cuadrado perfecto? ¿Para que me diga la mamá y Lucianito si se puede realizar así? Vienen los dos triángulos grandes, luego un triángulo pequeño, luego viene el cuadrado, un triángulo pequeño, el paralelogramo, y luego viene un triángulo mediano. Así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo pudieron realizar, Luzanito y mamá? ¿Sí? ¿Se forma un cuadrado? ¿Sí? ¡Súper! Miren, niños, en la cámara de Luzanito, miren. Con todas las figuras geométricas que hemos nombrado ahora, se puede ver que Luzanito con su mamá sí pudieron realizar un cuadrado. Miren. Sí se puede, ¿ve? Se puede realizar un cuadrado con distintas figuras geométricas y armarlo y compactarlo. Esto se puede llamar un juego libre, niños. Muy bien, muchas gracias. Miren. También con las mismas figuras geométricas que acaba de hacer Luzanito y su mamá, podemos hacer un gato. Son las mismas. No necesitamos otras, son las mismas, las mismas. Y también se puede realizar un pato. A ver, se me pierde la Alexandrita. Esto también podemos realizar en conjunto un animal, gato o pato. También podemos realizar una ballena, niños. Y también un caballo. Un conejito, como aparecía en primera instancia, y una linda y muy lenta tortuguita. Y fíjense que son las mismas figuras geométricas que ustedes realizaron. Las mismas, mismas. Y también hay cuentos con Tangra. En este cuento dice así. En una bella casa vivía un niño con un perro. Este niño era muy alegre y le gustaba mucho bailar. Miren cómo se forma una persona bailando. Pero cierto día, su perro se perdió y el niño estaba muy triste. Y se puede formar una figura de un niño sentado y cabizbajo, cierto, triste. Hizo un dibujo de su perro y se lo enseñó a todos sus conocidos. Así hizo el dibujito de su perro. Alguien le dijo, mira una persona, otra persona más. Que había visto a su perro cerca del muelle. Y el muchacho corrió hasta el muelle. Miren cómo está de agitado el pobre niño. Le llegan a salir hasta las gotitas de transpiración de tanto que corre. El perro, al ver a su dueño, corrió hacia él. Ven, niño, mira el perrito cómo corre. Ahí está la figura del perrito corriendo. Y los dos felices decidieron realizar un paseo en bote, niño. La importancia de esto no es el cuento niño, solamente lo que se puede realizar en tangra. Lo que es la casa, un niño de pie, un perrito parado, un niño bailando, un niño triste sentado, un niño que alguien le dijo algo, un niño que corre y está tan agitado que le sale la gotita de transpiración, un perrito corriendo, incluso alcanza para realizar un bote con personitas adentro. Es de acuerdo a lo que la imaginación nos dé niños. Esto vamos a enviarlos hoy para que cuando terminen de realizar su tarea, ustedes pueden trabajar con esto mismo y en el fondo son juegos libres del niño. Ustedes pueden imaginar hacer el cuadradito que hizo la mamita de Luciano con Lucianito. Lo pueden realizar, hacer ese experimento en su casa y hacer el experimento de muchas creaciones de animalitos también y muchas creaciones de niños corriendo, de personas pensando, ¿cierto? De una casa salía ahí, incluso hasta de un bote, niño. Esto lo vamos a enviar para que ustedes lo realicen en su casita, ¿ya? Dedito para arriba, ¿se escucharon? ¿Sí? ¿Estéfano? Sí, 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 Ever, Topi, Brunito, sí, 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 sí. Con esto van a elevar su imaginación, pero al infinito y más allá, niños. Así que vayan creando y pensando en cosas hermosas para que los hermanos envíen sus fotitos. Dígame. Yo sí escuché todo. Bien, Brunito, muy bien. Ya, niños, eso era la clase del día de hoy de Tangram. Y ahora vamos a dejar a tía Anita para ver si nos tiene de nuevo un personaje incógnito o algún personaje que ya conocemos. Ya, tía. Ya, tía Carolina, te voy a contar, tía, que tú estás de anfitriona en este momento. Así que para que lo tengas presente. Niños, voy a ver, hoy día les traigo una historia, un cuento, pero voy a ver si está mi amiga Dori por ahí, la Dori que le gusta tanto a la Sofi. A ver, ¿dónde estará Dori, 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 Dori? Mira, la Sofi se pone muy contenta cuando viene Dori los miércoles. Yo creo que Dori podría contar el cuento, ¿ya? Así que vamos a buscar a Dori a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué buen! ¡Hola, Dori! Niños, les voy a contar una historia bien cortita para que después tengan la tarde libre para jugar. Así que voy a ir a buscar a mis amigos. Espérenme un segundo. Voy a ir a buscar. ¡Ay, ay, ay! Subo abajo. Subo abajo. Subo abajo. Subo abajo. Subo abajo. Subo abajo. ¿Y qué pasa? Tía Anita, ¿dónde estás? Para que tú cuentes el cuento. ¡Ay, Dori! ¡Está buscando a mis amigos! ¡Ya! ¡Tía Anita! ¡Acá estoy! ¡Tía Anita! ¡Tía Anita! ¡Acá! ¡No te veo, tía Anita! ¡Tampoco! ¡No te vemos! ¡Ya! La tía Anita les va a contar el cuento porque yo no me lo sé, no me lo aprendí. He estado todo el día arreglándome acá en el punto del bar, ya dentro de un lado, dentro de otro, y no me lo aprendí. Así que, tía Anita, tú lo cuentas hoy. Ya, Dori, no te preocupes, yo lo voy a contar. Voy a arreglar mi cámara para que se pueda ver. Es una historia muy cortita. ¿Ya? A ver, a ver. Vamos a ver. Les voy a contar. ¡Uf! Un poco suelta. A ver. Ya. ¡Atención! A ver, a ver. Voy a ubicar acá a mis monos. Vamos a imaginar que estos títeres son dos monstruos que viven en una montaña. Atención. Los monstruos vivían en una montaña y hablaban solamente por un orificio que había ahí. Empezaban a comunicarse. ¡Hola, monstruo! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien, monstruo! Y el otro le decía. ¡Oh, qué grande y fuerte estás hoy! ¡Oh, sí, señor monstruo! Así empezaron, de un lado a otro, a hablar en la montaña. El monstruo hablaba a través de un agujero. Miren, ahí está el agujero de la montaña. Ahí, por ese agujero hablaban. Un día, el monstruo dijo. ¿Has visto algo más bonito que el día que se marcha? ¿Cómo dices que el día se marcha, sopetón? ¡No me llames así! ¡No soy ningún sopetón! ¡Eres un ceporro! ¿Cómo me estás tetando? ¡Eres un sopetón! ¡Eres un cara dura! ¡Despiértamelo! ¡Y empezaron a insultarse! ¡Hasta piedras empezaron a tirar! ¡Hop! 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 Cuando se les derribó la montaña, los monstruitos se vieron por primera vez! ¡Oh! ¡Mira cómo eres! ¡No eres tan feo! ¡No! ¡Y tú tampoco! ¡Y empezaron a hacerse amigos! ¡Y juntos los dos empezaron en el atardecer a ver el sol! ¡Mira qué lindo el sol, monstruito! Y también esperaron que cayera la señora noche. ¡Ahí está la noche! ¡Mira qué linda la noche! ¡Junto a los árboles! ¡Monstruo! ¡No peleemos nunca más! ¡Y no nos digamos nunca más palabras feas! ¡No es bueno ni tampoco tirarse piedras! ¡Hemos derribado la montaña! Y así los monstruos aprendieron de que no hay que pelear, ni menos insultarse, ni tampoco tirarse piedras, niños. Y así, juntos juntos, vieron esta lección y pasaron mirando la luna toda la noche. Es una historia muy cortita, pero la vamos a analizar en las siguientes imágenes. Y ustedes me van a ir diciendo, niños. Vamos a buscar las imágenes de los monstruos. A ver, a ver... ¿Puedes, tía? Sí, sí, sí puedo compartir. A ver, vamos a ver qué sucede en cada imagen. A ver, a ver, a ver, las voy a buscar, pero no encuentro estos monstruos. A ver, a ver... Voy a buscarlas... Ahí las tengo, que estos monstruos eran tan filiadores, tía Carolina, que hasta para mostrar las imágenes se me esconden. Ahí, ahí están, las encontramos. Ahora las vamos a empezar a poner. Ya, entonces, los monstruitos estaban en una montaña y hablaban a través de un edificio. Ya, a ver... Ahora sí, ¿se ve o no? Sí, ya. Ahí está el monstruo azul y el monstruo rojo. Ustedes me van a ir contestando, niños. ¿Por dónde se comunicaban los monstruitos aquí? Para mujeres... ¡Por un hoyo! ¡Por un hoyo! Muy bien. ¡Por un hoyo! Ya, veamos la próxima imagen. ¡Por un hoyo! 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 ¿Qué está ocurriendo acá? Sí. Estaban peleando. Estaban peleando. Estaban peleando y insultando, ¿cierto? Se decían palabras feas como sopetón. Se decían, despierta, melón. Ya, a ver, ¿qué más pasó después? ¿Ahí qué ocurrió? Se empezaron a... ¡Derretí la montaña! Sí, pero se empezaron a... ¡Muy bien! Se empezaron a tirar piedras, niños, como dos monstruos incontrolables y muy mal portados. A ver, veamos qué más ocurrió en la próxima lámina. Ahí están. Se tiraban una piedra para un lado, se tiraban la piedra para el otro, para un lado, para el otro. Ya, a ver, veamos la próxima imagen. Seguían tirándose piedras y cada vez más, hasta que, ¿qué les ocurrió? ¿Qué ocurrió ahí? Derribaron la montaña. Derribaron la montaña. La rompió. Muy bien, niños. Se la rompió, se convirtió a piedras. Muy bien. Todos opinemos. Tanto tirarse piedras, derribaron la montaña. ¿Y qué ocurrió después con estos monstruos peleadores? Se vieron por primera vez. Se hacían enemigos. Empezaron a decir que nunca más se tirarían piedras. Y lo más importante, que nunca más se insultarían. Y así se empezaron a acercar. ¿Y qué ocurrió? Se hicieron amigos. Muy bien. Y salga sal. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué me puede decir en esa imagen? Vieron la luna. ¿Qué más? Vieron el sol. ¡Estaban felices! Muy bien. ¡Vieron la tercer! Estaban... Estaban muy felices. Y estos dos monstruitos prometieron nunca más insultarse, ni mucho menos tirarse piedras, porque eso no se hace. Eso no los enseña la mamá, ni la tía Carolina, ni la tía Anita, ni nadie. Así que este cuento de los monstruos mal portados, lo vamos a guardar en una cajita para que aprendan y continúen siendo siempre, siempre amigos. Dori, ¿estás por ahí para que te despidas de los niños? A ver, ¿dónde estará esta? ¿Dori, Dori? ¡Sí, acá estoy! ¡Uy, qué bonita la historia! Yo acá tengo muchos amiguitos peces, tipo, pulpos, algas, y no peleo con nadie. Y tampoco le tiro piedras. Así que niños, ustedes enséñenle. ¿Dori? Perdón, perdón. Sí, Sofía, cuéntame. Está creciendo un diente de mayor. Está creciendo un diente. ¡Uy, qué bonito! Niños, así cortito para que disfruten su tarde, vamos a despedir el taller de habilidades para la vida del día de hoy con un cuento y comprensión lectora. Voy a hacer mis ejercicios. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Háganlo conmigo! Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Muy bien, niños! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, tía Karolita! ¡Chao, Dori! ¡Chao! 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 ¡Ay, esa Dori, qué chistosa! Hace tanto ejercicio, niños. Yo no podría hacer ejercicio como Dori. Pero ese era el cuento de hoy día. Era cortito, era algo simple que nos enseñaba a no pelear. Ni mucho menos como esos monstruos tan salvajes, tía Carolina. Que se tiraban piedras, imagínate, se decían palabras feas. No, no, esos monstruos van a aprender de nosotros y de todos los niños del kinder. Así que con esa historia los despedimos el día de hoy. Súper bien, tía Anita. Oye, qué bueno que llegó Dori. Hace rato que no veíamos a la Dori. Sí, Dori, siempre está. ¿Pero cuál echas de menos, tía Carolina? Yo echo de menos a ese personaje que tenía los ojos saltones. Me olvidó cómo se llama. ¡A Washington! ¡Watson! ¡Watson! Ah, pero ¿sabe que lo podríamos invitar para la próxima semana cuando hagamos el geoplano? Porque él sabe mucho de matemáticas, sabe mucho de estructuras geométricas. ¿Sabes qué, tía Anita? Estaba pensando en lo mismo. Porque aparte de que vamos a hablar de los geoplanos, vamos a hablar de las civilizaciones precolombinas. Pero él sabe mucho, pues tía Caro, yo lo puedo llamar. Y lo traemos la próxima semana. Listo, ningún problema. Necesitamos a Watson, además que lo echo de menos. Ya, yo le voy a enviar una carta a Watson para que venga y los enseñe. Todas esas cosas que él sabe, que nosotros no sabemos. Así terminamos, tía Anita, en el día de hoy. Sí, súper. Niños, última pregunta. Antes de que nos despidamos, puedan disfrutar de su tarde que está hermoso, muy, muy, muy lindo. ¿A alguien le quedó claro lo que es un Tangra? Sí. Dígame, Estefano, ¿qué le quedó claro del Tangra? Jebola Jometita. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Estefano! ¡Estefano! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí, algún niño valiente. ¡A mi malito espesona! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Muy bien, Estefano! ¿Quién más puede aportar algo? ¡Antonia! ¡Antonia! Dígame, Antonia, su micrófono. Ahora sí, Antonio, dígame. ¡Puedo firmar casa! ¡Puedemos hacer casa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joaquín y yo! ¿A qué más? ¡Joaquín igual lo vi levantando la manito! ¿Qué más? Diferentes animales. ¡Animales! ¡Animales! ¡Hacer animales! ¡Muy bien, Joaquín! ¡Bien! ¡Podemos hacer diferentes animales! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Brunito! ¿Podemos hacer un animal corriendo con esa figura geométrica? ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Un animal lo que sea, corriendo! ¡Muy bien! Justamente. Ahí vimos al perrito que corría tras su amo cuando lo encontró, ¿cierto? Y corría, corría. Eben, ¿podemos hacer un niño que está triste con el tangra? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Muy bien, Eben! Hoy, el día de hoy, pusieron mucha, mucha atención, a pesar de que el tangra es muy difícil de explicar y los niños lo entendieron muy bien. ¡Muy bien, excelente! ¿Viste que tenemos un alumno fantasma, tía? ¡Sí! ¡Lucianito! ¿Dónde se encuentra, Lucianito? ¡Lucianito aparece y desaparece! ¡Vale a volar! ¡Ah! ¡Ahí está, Lucianito! ¡Lucianito! ¡La figura que tú formaste con la mamá! ¿Qué figura geométrica era? ¿Cuál, Lucianito? ¡Ole, mira! ¡Un cuadrado! ¡Un cuadrado! ¡Muy bien! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Mamá! ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Vamos a ver... ¡Joaquín Ulloa! Para que Lucianito formara un cuadrado con la mamá, ¿qué figura geométrica utilizó? ¡Dos triángulos liantes! ¡Ya! ¿Qué más? ¡Dos triángulos chicos! ¡Súper! ¿Qué más? ¡Cualeados! ¡Un cuadrado! Y había una figura geométrica que era muy, muy difícil de responder, ¿cierto? Sí, sí, no me acuerdo, no me acuerdo de... ¡No me acuerdo! Pero mencionó la gran... ¡Eso lo está mostrando ahí, Lucianito! Justamente, son figuras geométricas que inclusive, mágicamente... ¡Se ha puesto un cuadrado, niños! ¡Se forma un cuadrado perfecto! Así que, felicito a Estefano, que estuvo muy pendiente de la clase, felicito a Eber, que a pesar de que Eber vino hoy día, está muy despierto, así que muchas felicitaciones Eber. Felicito a Joaquín Ulloa también por la motivación, felicito a la Antonia también por responder, a Lucianito por ayudarnos a hacer el tan gran y el cuadrado perfecto, a Brunito también, porque igual participó, y Francisco Tapia también, muchas, pero muchas felicitaciones, niños. Entonces, con esto, cerramos la clase y nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Ya, tía Anita. Vamos a la cantación final. Ya, tía Carolina, me voy a despedir con mis amigos, que ahora ya son amigos, que ya no se llevan mal. Así que, vamos a despedirnos. A ver, a ver, vamos a poner los dedos acá y vamos a cantar todos juntos. Ayúdenme, pues. Con mi mano digo chau, chau, amigos, chau, amigas. Con mi mano digo chau, chau, amigos, chau. Una perita, una manzana, chau, mis niños, hasta el viernes. Hasta el viernes, tía Carolina. Hasta el viernes, mamitas, abuelitas y niños. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, familia. Chau, chau. Chau. Chau, chau.